Pamela Silva y su hijo Ford adornan la nueva portada de People en Español, en esta nueva edición de la revista, la periodista peruana presenta en exclusiva a Jordan Ziberi, el padre de su bebé de casi dos años, si bien la copresentadora de primer impacto no había revelado la identidad del padre de Ford hasta ahora, siente que es el momento correcto para hablar públicamente de él, él es una persona privada, que no está en los medios, que nunca ha estado y que no quiere estar en los medios y siempre quise respetar eso, dice Silva sobre el empresario canadiense de 40 años, creo que ahora era importante porque es parte de la historia de mi hijo y mi hijo ya se ha convertido en una figura pública por extensión mía, la ganadora del premio Emmy que en este año cumple una década como copresentadora de primer impacto y copresenta junto a Karen Comas, el podcast Motherish, donde habla de temas relacionados a la maternidad, cuenta que Ziberi ha estado en la vida de su hijo desde el primer día, es importante la relación que tenga mi hijo con su padre, dice Silva, yo quiero que tenga un buen ejemplo paternal, que sepa que su mamá y papá siempre van a estar ahí apoyándolo en todo, si bien no son pareja y no viven juntos, ambos se han esmerado en que Ford siente el cariño y devoción de las dos personas que lo trajeron al mundo.